Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? A todos bienvenidos. Volvemos a reencontrarnos haciendo buenas y santas por la señal Santa María, el canal de la vida. Un inicio de una nueva semana, inicio también de un nuevo mes, ya llegamos al mes de junio y estamos en este 2012 transitando esta propuesta televisiva que de lunes a viernes entre las 20 y las 21 llega a su hogar por la señal Santa María, decíamos recién, el canal de la vida y un programa que hacemos desde los estudios de televisión del Grupo Educativo Marín aquí en San Isidro. El día lunes, día de estar acompañado por el padre Cote Quijano, a quien ya le damos la bienvenida, buenas y santas, mi estimado Cote. ¿Cómo le va? Hola Roque, ¿cómo estás? Buenas y santas, ¿cómo le va a todos ustedes? Aquí estamos con un frío polar, ¿no? Hace frío, frío, frío hoy, ¿eh? ¿Va a nevar? Vio que se cuenta... Sí, sí, parece que va a venir agua-nieve. Agua-nieve que se puede convertir como en aquel 9 de julio, no me acuerdo el año, pero... Y fue hace unos cuantos años, 2007. ¿2007? Acá nuestra directora, Adriana Matucci... 2007 me acuerdo porque yo tenía en esa época el rodaje de los retiros del rugby, que es una preparación que se hace siempre como tres meses antes, y me acuerdo que justo ese día iba para allá y salgo con el auto y empiezo a caerme nieve sobre el parabrisas. Una cosa que me sorprendía muchísimo, ¿no? Fue un día muy raro para todos, ¿no? Imaginar... Después llegaron fotos de todo tipo... La gente empezó a participar. Aparecieron fotos, pero buenísimas, yo tengo fotos guardadas en ese momento que son muy lindas. Claro, uno hoy a la mañana, nosotros, le cuento que desde este multimedia también hacemos radio, tenemos una FM, la 90.5, que está en toda la región metropolitana norte, hacemos radio, le cuento, y por la mañana comentábamos con Adrián este fenómeno de la nieve, ¿no? Y lo decíamos con muchas ganas de que llegue, ¿no? Porque este momento es muy bonito, muy lindo, pero también nos lleva a la reflexión sobre esta realidad que es el frío en un lugar, en la Argentina, pero nosotros en esta zona donde estamos, donde gente vive, yo le digo, de una manera tan precaria, uno tiene que ir nada más por el camino del buen aire, por tirar una línea, mira hacia los costados, y yo no puedo creer que todavía en Buenos Aires, en la capital de la Argentina, pase esto, ¿no? Tremendo. El frío, el hambre, por eso hoy vamos a dedicarle en varios momentos el spot a lo que es Cáritas, ¿no? Que está buscando el frío y el hambre combatirlo, y se trabaja en una campaña que tiene como título Pobreza Cero, que tendrá como epílogo el próximo fin de semana, donde será la colecta anual de Cáritas los días 11 y 12 de junio, teniendo uno muchas posibilidades de colaborar, ¿no? ¿Cómo vendrá este año? Bueno, yo creo que la conciencia social ha ido creciendo en los últimos tiempos. En primer lugar porque, como usted recién bien lo marcaba, la pobreza también ha ido creciendo, ¿no? Y en la medida que uno está más expuesto, también como que no puede taparse los ojos. Para mí el proceso se da de esta manera, ¿no? En primer lugar, uno tendría que ponerse como delante de la situación, dejarse que la situación te hable. Como usted recién decía, uy, anduve por la avenida, por la calle, por la ruta y vi estas cosas. Dejar que la situación te hable. En segundo lugar, cuando uno se ha dejado impactar, digamos, incluso hasta conmover, ¿no? Por la situación, porque a veces uno se endurece tanto que pasa delante de las cosas y es como si no existieran, ¿no? Yo creo que entonces poder dejarse impactar, viene un segundo momento que es tomar una resolución en el corazón. Frente a esta situación de dolor, de precariedad, de pobreza, yo estoy llamado a responder. Y en tercer lugar, vendría entonces lo que es la colaboración formal, ¿no? Una resolución del corazón libre que me lleve a poder contribuir y beneficiar a los demás. Las cosas compulsivas tampoco van, ¿eh? Porque si yo vengo y usted le cuento una cosa terrible, le saco, es como que si le estuviese sacando compulsivamente las cosas. Cuando en realidad la verdadera generosidad no consiste en la cantidad, sino en el acto profundo de libertad desde el cual la persona obra. Yo, padre, le cuento que cada vez estoy más impresionado cómo la realidad nos va... Hablando. Exactamente. Nos va hablando. Nos va diciendo justamente todo lo contrario a lo que nos están contando. Es como que el doble discurso... Cuando usted dice que hay alguien que nos hace un relato, ¿quiénes son los que hacen el relato? Desde un lugar... Nos están contando, no sé, hay un sujeto ahí implícito, pero no sé a quién se refiere. Estoy contando de quienes tienen la responsabilidad de que en la República Argentina el hambre, la salud, o sea, la seguridad, la alimentación, la educación, llegue a la gente. Son muchos, son todos. Todos tenemos un cierto grado de responsabilidad y compromiso en estas cosas. No tenga duda. Yo el mío lo cumplo. Voy a hablar en primera persona, seguramente usted el suyo, y muchos de los que nos están mirando, pero todos sabemos... No, no, porque a veces se generaliza, ¿no? Y en esto me parece que habría que ir con más cuidado. No, sí, está bien, como quieran. Yo digo, hay responsabilidad, hay legisladores, hay personas que están discutiendo por nosotros representantes que nosotros hemos elegido que nos están mintiendo en la cara. Es así de claro, así de fácil. Digo, yo esto es lo que no puedo concebir y que tengo que sumarme a la ola de denuncias, porque veo que en la Argentina sigue habiendo todo esto, la falta de seguridad, la falta de salud y la falta de educación, pilares fundamentales para una sociedad. Y de los tres que le dije, todos son preocupantes, pero ver que seguimos teniendo familias que viven sobre casillas montadas sobre basurales, sobre basurales, es indigno, es indigno. Y la iglesia tiene que denunciarlo, lo hace, los comunicadores tenemos que denunciarlos y lo hago, por eso te digo desde acá, y tenemos que responder de alguna manera y decir que esto no puede ser, no más que eso, digo, cada uno desde su lugar haciendo lo que hacemos. Este programa lo hacemos desde un colegio, trabajamos en la educación, pero la educación no es igualitaria para todos. Hay algunos que no pueden llegar a ir a la escuela, hay otros que van a escuelas con muchas falencias, con mucha precariedad, esto es lo que digo, esto es lo que me parece que uno tiene que evocar desde el lugar donde estamos, hacer nuestro trabajo. Y creo que el que tenemos que hacer nosotros desde este medio, desde este lugar, que es comunicar a la gente, no solamente hablar de lo que habla la mayoría de los noticieros, digo, presentar las notas y hacer un gran escándalo detrás de cada una del dólar blue y del secuestro extorsivo, decir que todo esto que está pasando tiene lamentablemente un destinatario que es el que menos tiene, el que es pobre, el que no tiene a nadie que lo pueda proteger esta noche, por eso digo, está bueno que se venga la nieve, pero de verdad, les juro, lo pienso y digo, y cuántos esta noche, cuántas familias se van a estar muriendo de frío, con la sopita, con suerte, digo, esto es lo que denuncio y digo que me parece que deberíamos modificarlo. La noticia siempre es la propuesta, ¿no? Me parece que es más que la descripción de los males que, bueno, están a la vista. ¿Cómo es la capacidad de respuesta y de propuesta, no? Por eso me parece que la buena noticia, sobre todo en este espacio que se llama Buenas y Santas, es alentarnos unos y otros a ser generosos en esta colecta que se está organizando para el fin de semana del 9 de junio, ¿no? Una colecta que ya lleva muchos años y que es la colecta anual de Cáritas. ¿Qué significa una colecta? Me acuerdo de una imagen que había que era muy buena hace un tiempo cuando la promovían, que era un muchacho con una bufanda y se cortaba con una tijera la bufanda y le daba la mitad de la bufanda a otra persona, ¿no? La idea no es tener una gran capacidad de recaudación o recolectar fondos, sino promover y estimular la virtud y la actitud del compartir, ¿no? Así que, bueno, me parece que frente a los males, como usted bien los describe, que son tantos y tan terribles, una gota de miel, ¿no? Una gota de amor es una actitud generosa y esta colecta es una oportunidad de poder compartir. Bien, amigos y amigas, usted está viendo esta propuesta que se llama Buenas y Santas, que tiene un teléfono por si se quiere comunicar y dejar su opinión, 4-512-3807 y líneas rotativas, o nos puede escribir a pereira.marin.edu.ar Y yo le agradezco a muchos de los que llaman y a todos los que nos siguen y nos ven, porque justamente por este medio hemos encontrado muchas veces la solidaridad llegando a los lugares donde realmente se necesita. hemos tenido personas que llamaron a nuestro teléfono y pudieron acercarse a esos lugares que muchas veces nosotros decimos que necesitan. Por eso digo, también es necesario que haya este tipo de encuentro en la televisión, ¿no? No solo el relato de las noticias, sino tomar acción sobre las noticias. Por eso me parece que una manera de accionar, sea usted perteneciente a la iglesia que pertenezca, católica, evangelista, lo que sea, este fin de semana tenemos algo concreto y además algo con transparencia, una institución que es transparente en la República Argentina como Cáritas, que le está pidiendo que se acerque, que hay formas de colaborar, uno puede, tendrá cuentas bancarias, uno puede tener, pero la más común es el sobrecito, ¿no? Nos vamos a encontrar con que uno puede poner en el sobre e ingresarlo en su parroquia debe haber en la colecta como en todas, ¿no? Sí, sí, sí. Lo que ha crecido en los últimos años también es que ese fin de semana los jóvenes de las parroquias se organizan y van con unas alcancías tan perfectamente identificados, además tienen unas casacas con el logo de Cáritas. No sé si tienen el logo para mostrarlo, pero en algún momento puede ser bueno que cuando muestren el spot ustedes lo identifiquen porque así ya cuando pasan por la calle se dan cuenta de quiénes son, ¿no? Y son unas alcancías de cartón blancas con el escudo de Cáritas y después unas casacas que también tienen. Estos jóvenes generalmente se ponen o en zonas así muy concurridas o cerca de algunos centros comerciales y estos, bueno, en mi parroquia en particular no tenemos centros comerciales, pero sí a veces se sale a la calle y, bueno, eso se suma a los sobres, como bien decía Roque, que se entregan en las parroquias. Bien, acá tenemos, por ejemplo, Cáritas, San Isidro y Tuzangó 90 en la localidad de San Isidro. Tenemos el logo y tenemos un lugar donde uno se puede acercar. En el transcurso del programa vamos a ir ofreciendo diferentes formas de contarle a usted cómo puede llegar a encontrarse con el lugar con el que quiere colaborar. Mientras tanto, seguimos haciendo esta propuesta que es Buenas y Santas y si me permite, padre, algunos llamaditos telefónicos. Porque usted, amigo y amiga que está en casa, tiene un espacio importante. Todo lo que usted nos cuente, todo lo que usted proponga, aquellos que son comentarios o sugerencias, coincidencias o disidencias, como explicamos, decimos o pensamos, nosotros la hablamos aquí. Alicia Bamberger, esta amiga que con su familia nos siguen, bueno, dicen, alientan a los sacerdotes que tenemos en este programa para que sigan adelante. Le gusta que haya música en el programa y que haya un cierre musical, como que hay un poquitito, se genera un clima. Y hoy seguramente cerraremos con una música poco convencional para nosotros, que es música italiana. ¿Por qué? Porque ayer era el Día del Inmigrante Italiano, se recordó en la República, conmemoró en la República Argentina, un hecho tan significativo. ¿Su apellido de qué origen es? ¿Español? Bueno, en realidad no es un... ¿Quijano? Yo usamos Quijano, sí, debe ser de ascendencia española. Española, ¿no? ¿Cómo se lleva con los italianos? Muy bien, convivo con ellos a diario porque tengo una comunidad muy fuerte. Mi parroquia está enclavada en un distrito que se llama La Calabria. Y es una zona que está derivitada por las calles, bueno, la avenida Centenario, Rolón, Diego Palma y Tom Gibson, que yo una vez leyendo, buscando, ¿no? Encontré que el municipio de San Isidro ya hace muchos años la declara, ¿no? Como una pequeña calabria. Y ahí hay asociaciones que mantienen intactas las tradiciones en cuanto al canto, el baile, la indumentaria, las comidas, se reúnen frecuentemente. Tienen un predio, tienen un sitio donde ellos se reúnen y convocan gente inmigrante de todos lados. Tienen una gran fiesta. Ya hace 60 años que realizan la fiesta de la Madonna del Socorso. Así que, bueno, yo les puedo contar muchas cosas, ¿no? Sobre la comunidad italiana, la colectiva italiana, ¿no? Y además, más de una vez les he compartido, ¿no? En nuestra parroquia, en el templo parroquia, dentro del templo parroquia, hay un lugar que está hace 60 años asignado con una hornacina, ¿no? Que tiene una puerta vidriada, donde ahí hay una réplica exacta de la imagen que se venera en un pueblo italiano que se llama Monterosso. Los monterosinos trajeron, después que vinieron inmigrantes, esta imagen para mantener firme acá sus tradiciones. Y lo han hecho y lo sostienen con una fiesta imponente. El último año vino el párroco de la parroquia de allá de Monterosso, vino también el intendente de allá. O sea que ellos siguen teniendo vínculos muy estrechos con la gente de Italia. Y, bueno, por supuesto, también estaba el intendente de San Isidro y también las autoridades de aquí, ¿no? Bien, padre, vamos a avanzar con los llamados telefónicos. Nos llamó también María de Olivos, se felicitan al padre Giorgi, que estuvo el día jueves. También a Quijano, se lo cuento que no lo estoy inventando, está escrito. Muy bien. A Gallino y también a Quijano, otra persona más que habla de los sacerdotes que tenemos. Porque somos tres los sacerdotes que venimos, ¿no? El padre Adrián Santarelli, el padre Giorgi Gallino y yo. Y había otro padre más que estaba viviendo. El padre Gil. Así que cuatro sacerdotes. Bien, una linda presencia sacerdotal también en este medio, ¿no? Y cada uno con su... Modalidad. Modalidad. Esto es lo que me gusta, cada uno con su particularidad, ¿no? Bueno, y Juan Luis justamente nos llamó para preguntarnos cuándo viene Adrián. Y bueno, el padre Adrián estuvo de viaje. Los viernes. El padre Adrián los viernes tiene que venir, pero está ausente con aviso en esta semana. Bueno. Lo voy a llamar por teléfono, la enferma. Llámelo usted que... No, no está enfermo, está con mucho trabajo, es verdad. María Pía vive en el barrio de Agronomía, nos saluda. ¿Sabe lo que dijo? Me mató. Me dice María Pía que le gustaría hablar con la gente de Aptra para que nos den un martín fiel. Es mucho, pero está bueno, ¿no? Saber que hay gente que no puede querer hasta ese extremo. Pero debe haber algún tipo de premiación de los programas de cable. ¿Algún tipo de lugar donde haya...? Acá las cosas que me dicen padre por la cucarachita esta que tengo acá en el oído. Por la cabeza dice que nos tiene que dar un martín fiel. Bueno, me encanta. Aparte, está bueno, claro, que no tendría que pegar así el martín fiel. Está bueno porque hay humor, ¿vivo? En la dirección por lo menos se ríen. Bueno, también piden oraciones por Camila. ¿Y cómo agachaste? ¿Ya está? ¿Cortaste? ¿Qué cosa? ¿Lo de María Pía? Ya está, ya está. Quédese tranquilo. ¿Ellos corrigen acá? Ya está, usted quédese tranquilo. Estamos al aire, ¿eh? Seguimos grabando porque me pareció que era un chiste. Un año del volcán Epelle, ¿se acuerda? Este volcán de la localidad del sur argentino que generó las cenizas. Bueno, hoy se cumple un año de aquella trágica noticia que recibíamos y nos impactaba a todos. Tenemos un sacerdote amigo que es el párroco de la localidad de Villa Langostura, que es el padre Federico Bernique, con el que salimos y tuvimos varias veces charlas con él. Y yo creo que era desesperante la situación. La gente que comenzaba a irse de un lugar donde comercialmente ya no se podía hacer nada, donde vivir también era muy difícil. Y bueno, ojalá, ojalá que este año sea una buena temporada. Esto es lo que se augura. Han puesto en condiciones realmente importantes otra vez más la zona. Y bueno, le deseamos lo mejor para todos los habitantes de aquel lugar de la Argentina. Ana María de Lanús. Fue 20 años catequista. Esto va para usted, padre. Va, el comentario, ¿no? No, 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 no es una crítica, es un comentario. 20 años de catequista. Yo le recuerdo a la gente que el padre Cote es el responsable del ISCA, que es el Instituto Superior de Catequesis de la Argentina, y nuclea a miles y miles de catequistas. Hace muy poquitito fue el Congreso Nacional de Catequesis, donde el padre estuvo presidiendo, y se habló de muchas cosas. Entre ellos, esta necesidad que por lo menos desde este lugar planteamos de cambio en cuanto a ser una catequesis distinta en un tiempo distinto, no más que esto. Entonces, Ana María, que es de Lanús, decía 20 años de catequista, ella catequizaba a los padres, hijos y padres, ¿no? Y dice que lo hacía en pareja con su marido, pero antes había una... Yo no te había hablado de los catequistas, pero ella me dice que había un compromiso mucho mayor también en los padres, ¿no? Que el catequista de hoy, dice ella también, le falta energía, le falta energía. Dice, cuando nosotros hablábamos con los chicos, los chicos sabían cuando hablábamos del Espíritu Santo y les planteábamos quién era y cómo actuaba y qué pasa. Ahora es como que es una charla de media hora y tiene que ser muy fluida, muy rápido, es como una clase. Y no hay una... No en todos, ¿eh? Ojo, lo dice Ana María con mucho respeto, ella como catequista hace un mea culpa, pero también habla de los padres. Y yo ahí también voy a coincidir. El otro día fui testigo presencial de un encuentro de una catequista con matrimonios, ¿no? Y hablaban sobre el bautismo, porque era una reunión de bautismo en realidad, ¿no? Pero la daba una catequista. Y yo escuchaba, porque estaba cerca de acá donde estamos ahora nosotros, algunos que estaban afuera esperando, diciendo, no veo ahora la que termina. Y dice, pues esto es imbancable la charla, tener que venir tantas veces, no sé si dos, tres, cuatro veces, a este encuentro con el bautismo. Claro, y es como que también los padres o los responsables, como la catequesis o como los encuentros para el casamiento, ¿no? Es como que la gente está un poco diciendo, no quiere hacer nada de esto. No hay participación, no hay compromiso. ¿Usted qué piensa, digo, de todo esto? Yo creo que estamos en un momento de transición, ¿no? Y me parece que esto explica un poco la situación que estamos viviendo. Porque decir que, bueno, que la gente no tiene compromiso, la gente está comprometida y muy comprometida con la vida. Así que me da la sensación de que lleva adelante su vida con mucha entrega. Lo que creo que hay que ir encontrando es el lenguaje apropiado para este tiempo. Un lenguaje que le haga despertar el sentido religioso, ¿no? Nosotros habíamos montado a lo mejor toda una propuesta catequística a través de las organizaciones, las instituciones y las párrocas, donde damos por descontado que la persona creía. Pero ahora nos enfrentamos con una nueva situación, que es dialogar con gente que no cree. Por ejemplo, en un diálogo que tuve aquí hace un corto rato, la persona formalmente dijo, yo no creo y estoy muy contenta de no creer. Usted estaba, era testigo, ¿no? Sí, testigo. Bueno, me parece que esa persona no está abierta a una catequesis. No. Entonces no es un problema del catequista. Bueno, pero... Ni una falta de compromiso con la vida. Yo no voy a hacer una... No, no, no. Digo, creo que no es un problema de falta de compromiso. Yo creo que es una decisión libre del corazón de muchas personas de optar por vivir al margen de la fe. Entonces tendremos que descubrir en este tiempo de transición nosotros cómo hacemos para poder despertar la fe en quienes no la tienen o sembrarla en quienes no la han recibido. Sí, yo fui testigo de esa charla que te está diciendo y está bueno que nos pasen estas cosas, estas historias, de alguien que... Porque usted es más, dijo... Usted lo buscó para seguir hablando del tema, cosa que estoy convencido que terminamos este programa y vamos a seguir charlando un rato con esta persona. Porque fueron fuertes las cosas que decía, ¿no? Pero yo decía... A lo mejor escuchar el por qué ha dejado de tener... No sé si fe, pero de querer... Porque llegaba a decir hasta... Ni en Dios ya, creo, ¿no? Como diciendo... Claro, no, no, porque al principio la conversación comenzó manifestando dificultades en la institución y eso es común. Las instituciones están guiadas por hombres como aquí, a lo mejor, bueno, todos colaboramos, pero a veces cometemos errores. Y alguna persona que nos vea trabajar y todo puede decir, bueno, yo con esta gente no quiero seguir adelante porque no me gusta cómo hacen las cosas, sus errores. Otra cosa es ponerse en debate o en discusión la existencia de Dios, ¿no? Claro, son cosas distintas. Yo esto de las instituciones lo comparto, digo, ¿no? Todas instituciones tienen, y toda empresa también, digo, tienen personas buenas y malas, personas que... Sí, o hacen las cosas bien o otras que las hacen con deficiencia. Pero bueno, también son necesarias las instituciones a la hora de la conducción, no podíamos pensar en... A veces el pensamiento anárquico... El inmigrante vino con un pensamiento muy anárquico. Ahora... Usted que conoce mucha gente de... Yo conozco estos que le contaba de mi barrio, pero usted conoce mucha gente, la conoce y la ve actuar, y son anárquicos. Porque ellos, en realidad, vienen huyendo de un orden establecido que se había caído. Y frente a la desazón de ese orden que se cayó, fueron como a la conquista de una nueva tierra. Y en la conquista, como cuando uno va... La conquista tiene algo de arrasar, me voy a hacer la América. Como si la América no fuera de nadie, me voy a hacer de ella. Y por lo tanto, se vuelcan conductas anárquicas. Con lo cual, en vez de ser una actitud agradecida hacia una tierra que te brindó un bienestar, buscate también desbastarla, sacando de ella todo lo que te voy a hacer de tu provecho. Bien, yo le digo, igual, a mí una persona que cree o que no cree, no me da ningún pie para decir que es mala o buena. Digo, es tan buena o mala como a quien que cree. Digo, esto no descalifica a nadie. Lo aclaro por las dudas, porque siempre hay alguno que se enganche, como dicen que el tipo no cree en Dios, o que está del otro lado, o como puede ser que haya gente del otro lado. Yo creo que hay que trabajar mucho para eso. Por eso, yo vuelvo a insistir con la catequesis, que tiene que haber un cambio, que tiene que haber una manera de interpretarla, de encararla, de avanzar, distinta, evidentemente, porque son tiempos distintos, no más que eso. Digo, uno no puede perder el objetivo. Esto cuando dice los valores, los valores no se negocian. Esto jamás se va a negociar un valor. Todos tenemos o deberíamos tener en claro cuáles son los valores con los que educamos a nuestros hijos, como padres lo digo, tenemos que tener en claro cómo se educa una sociedad. Sí, pero esa es una afirmación que a veces se hace muy a la ligera, porque es como un título, ¿no? Después, a la persona cuando una la confronta con el valor, la persona a veces no ha hecho la reflexión de determinar qué es un valor y qué no lo es. Entonces, a veces también se suben en un eslogan, esto no se negocia, esto no se negocia, pero la gente no tiene muy claro a veces cuál es el valor que hay que defender. Incluso construye una conducta de vida, una moral, que no tiene un fundamento moral, un fundamento de valores, ¿no? Actuar circunstancialmente, en esta circunstancia ahora sí, en otra circunstancia ahora sí, vos obras sí, yo obras sí, vos pensás así, yo pienso así. Es como una fragmentación del pensamiento. Pero los valores, perdóname que lo interrumpa, pero quiero que quede, para mí es claro, yo creo tenerlo claro, los valores son universales. Los valores son universales, pero a veces hay que determinarlos, ¿no es cierto? Claro, pero un señor que vive en la China, que es maometano, digo, tiene valores y debe tener los mismos valores que yo, seguramente. Depende de la vida que lleva, ¿no? Digo, pero los valores fundamentales. Sí, la dignidad, el respeto. Fíjese que la sociedad misma, a partir de cierta conciencia, va descubriendo más valores. Por más que sea universal. El valor en sí mismo es universal. Pero el tiempo de detectarlo lleva a un proceso. Hay gente que vive con valores muy rudimentarios. No porque los valores no existan, preexistan a él, sino porque no los ha descubierto. Entonces yo lo que estaba apuntando, por lo menos con lo que estaba diciendo, usted me interrumpió, era... Perdone. No, no, le digo, perdóneme que lo quiero interrumpir. Entonces yo le distingo dos momentos. Una cosa es el del valor en sí mismo y otra cosa es la, como se llama, la aprensión del valor, ¿no es cierto? Cuando usted adhiere a él. Entonces, a veces hay algunas afirmaciones muy genéricas que se hacen, ¿no es cierto?, los valores, los valores, los valores, entendidos, no los tiene como basamento de su vida. Sí, sí, capaz que los enuncia, los enumera, pero no los tiene incorporados a su propia conducta. O sea, no ha hecho la sumatoria, ¿no es cierto? Y diríamos esa química, esa mezcla interior donde el valor es el que sustenta el obrar. Bien, padre, yo cuando usted quiera estos temas, me encantaría tomarlos más fuertemente, invitar a nuestros amigos a que llamen y participen, porque esto de verdad, estos son los temas que me gusta la participación de la gente, porque todos tenemos una lectura, pero yo vuelvo a decir, no tenemos valores que sean distintos, o no deberían existir, hay valores que son, que no se negocian, o sea, son puntualmente estos y no se negocian. Que después haya el que los pueda haber aprendido, el que tuvo la suerte de tenerlos y demás, pero digo, hay cosas que no se negocian y no pasa por creer o no creer, esto es lo que quiero decir, por una persona que tenga o no fe. Digo, ¿no? A ver, el respeto a la vida. Lo que pasa es que la fe también es un valor, por supuesto. A ver, dijo usted, los valores son preexistentes a la fe, o los distinguió de la acción de creer. No, porque usted, la forma de acceder a un valor también es creyendo en ellos, o sea, me parece que tendríamos que delimitar un poco el campo de la reflexión, si no, como se mezclan mucho las cosas. Bueno, por eso lo dejamos para algún momento y poder hablar, lo vamos a preparar un poco mejor. Igualmente me gustaría poner en pantalla, hacer un corte y poner en pantalla la invitación a colaborar con Cáritas, ¿no? Porque estábamos hablando de esta necesidad de muchos argentinos y argentinas que están viviendo mal, de verdad, mal de verdad. Y una institución como Cáritas, que tiene una transparencia realmente interesante, para poder acompañar a cada uno de ellos, necesita de los que tenemos un poquito más. Y esto de desprenderse un poco de lo de uno... 24 centavos per cápita es el promedio del argentino en cuanto uno dice es vergonzoso. 16 millones juntaron, ¿no? Sí, más, fueron más, 20 y pico de millones la última vez. Lo que digo, que uno es yo y cuánto, pero si uno lo divide por la cantidad de argentinos que somos, son 24 centavos. Por supuesto que hay quien puso 100, 500 y nada para hacer este promedio. Por eso digo, tratemos de acercarnos este fin de semana y ser un poco más generosos. Cáritas nos invita, mire. Vida digna es tener una casa con techo. Poder llevar al médico a mis hijos. Es tener trabajo cada día. Que podamos ir a la escuela. Tener agua potable. Pobreza Cero. Vida digna para todos. Colecta anual de Cáritas. Sábado 9 y domingo 10 de junio. Acerca tu colaboración en todo el país o llama al 0810-222-74827. Y es así, amigos y amigas, Cáritas nos necesita, en realidad muchos argentinos y argentinas nos necesitan de verdad para poder paliar o para poder llevar adelante este tiempo difícil. Como todos los tiempos, pero digo tiempo climáticamente, donde el frío, la necesidad, el hambre, urgen en muchos. Bueno, Cáritas le quiere decir presente y necesita de cada uno de nosotros que este 11 y 12 de junio seamos generosos. Hay un cuadro, padre Cotequijano, que lo estamos poniendo ya en pantalla, que habla, por ejemplo, de la misión de Cáritas orientada a atender de manera integral a todas las personas, especialmente a las más marginadas, lo que decíamos recién. Y la diócesis de San Isidro, que tiene algo interesante, hay 69 Cáritas parroquiales. Le cuento. La diócesis de San Isidro comprende cuatro municipios, los tenemos acá, Tigre, San Fernando, San Isidro y Vicente López. Y si uno quiere saber más, quiere ayudar, en qué colabora Cáritas, hay bancos de ortopedia, grupos de trabajo con discapacidad, hay dos hogares para niños, apoyo escolar, jardín maternal, grupo para mayores, banco de medicamentos, sede de información y formación laboral, comedores, centro de día para mayores, tanto hace Cáritas. Bueno, uno puede colaborar en esta diócesis de San Isidro llamando al 4575-4225 o acercarse a la parroquia o a la Cáritas más cercana. En su parroquia... Sí, justamente hicimos hacer la invitación a todos los que participaran en las distintas celebraciones y me pareció que la gente estaba muy receptiva, ¿no? Se ve que tiene una confianza grande en esta colecta anual, que como, bueno, no sé si recién esto explicaba, pero se divide en tres partes. Una parte va para los proyectos nacionales, otra parte va para los proyectos diosalos y otra para los proyectos parroquiales. ¿Usted ya...? Sí. Y, bueno, de lo recaudado, que entra, como habíamos dicho, a través de las parroquias, se hace un fondo y este fondo después se confronta con los proyectos que se fueron presentando durante el año. O sea, no es que la plata se distribuya así nomás, sino que va a ir siempre orientada a financiar un proyecto proyecto que ya se presentó y que, bueno, que fue evaluado y que, entre otros, fue seleccionado como el que era más necesario o más urgente o más fácil de financiar. Exactamente. Bueno, por eso pobreza cero, ahí lo volvemos a poner en pantalla, un compromiso de todos nosotros en esta colecta anual de Cáritas para los días 11 y 12 de junio. Y vamos a avanzar en el programa, pero yo quiero que el Padre Cote nos haga el relato del cuento que tiene preparado para hoy, porque estuvo en el Congreso de Catequistas hace poquitito y lo paraba la gente y le decía, Padre, ¿y el cuento? ¿No? Sí, es verdad. Y bueno, y la gente lo quiere saber y lo quiere escuchar. ¿Preparó algo para hoy? Sí, en realidad me asistió un oyente, un televidente. Un televidente. Un televidente, sí, sí. ¿Recordamos el nombre? Anita. Anita, bien. Cuénteme. Sí, 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 muy simpático, mandó un correo electrónico en el cual dice, bueno, que había leído este cuento, que le había gustado mucho. Se ve que es un cuento que le habrá movilizado a ella muchas cosas. Doña Anita, porque es un cuento, es el cuento de una abuela, ¿no? Que está trabajando y el nieto la está observando. Es una imagen, ¿no? Que cuando uno lee el cuento, yo lo tuve que leer porque me llegó a través de un correo, lo iba leyendo y se me iban haciendo como imágenes, ¿no? Y describe a una abuela que está, no encorvada, pero que está puesta así como inclinada, digamos, y bordando, está bordando y el nieto que está en el piso jugando la observa y la ve trabajando con tanta dedicación y ve que lo que está haciendo, lo que está bordando no tiene forma porque lo está mirando desde abajo, desde su propia óptica y ve los nudos y le pregunta a la abuela, ¿qué es lo que está haciendo? Y dice, estoy bordando, estoy haciendo una carpeta, algo para poder adornar. Y dice, pero como si yo lo miro y lo veo todo, no lo veo lindo. Entonces, la abuela dice, no, tené paciencia, pero un poquito, ya vas a ver en un rato más cuando yo lo termine, lo vas a ver desde la óptica en la que yo lo mire y vas a ver cómo va a tomar forma este dibujo. Bueno, así que la abuela termina su trabajo y lo llama al chico y lo pone ahí, lo sienta, sobre su regazo y le hace observar así la obra terminada, el bordado. Y dice, uy, la rosa, tú viste haciendo la rosa. Cuando yo desde mi lugar no veía nada más que nudos y cosas que no formaban ninguna. Y como la abuela le saca una enseñanza de todo esto, dice, bueno, a veces las cosas vistas desde abajo se ven de una perspectiva, pero miradas desde arriba, desde el lugar donde hay que mirarlas, toman la forma que tienen, ¿no? Y dice, así también Dios nos ve. Y Él borda nuestra vida y teje nuestra vida y a veces nosotros no entendemos porque la miramos de abajo. Y entonces un día sí comprendemos lo que Dios fue haciendo para que nosotros también nuestras vidas representaran una buena imagen. Está bueno. Está bueno. Y es verdad, ¿no? Esto de cómo vemos nosotros mismos muchas veces la vida, cómo vemos los problemas, lo miramos desde abajo y diciendo, esto no es así. Y ahora si uno tomara una posición... Una perspectiva distinta, ¿no? Sí, y lo mirá desde arriba, podía ver las cosas distintas, sí. Bien, padre, me gustaría invitar a aquellos que tengan cuentos, relatos, que puedan servir como testimonio, que se lo envíen al padre Cote, ¿no? O quiere que me lo envíen a mí, yo se lo envío. Es lo mismo. A esa gente le es más fácil tener el correo suyo, usted me lo envía enseguida. Yo sí, a pereira.marin.edu.ar, me lo envían y le reenviamos rápidamente al padre Cote Quijano el cuento para que después hagamos ese relato y saquemos alguna enseñanza de todo esto. Y la de hoy tiene que ver, como es muchas veces que no entendemos a Dios, ¿no? Yo, cuando usted lo iba relatando, me venía a la mente cuántas veces nos enojamos con Dios, ¿no? Porque uno dice, se lo agarró con alguno de la familia, con la salud, porque perdió el trabajo, dónde estaba Dios, cuándo, ¿no? Muchas veces tenemos ese tipo de reacción que hasta uno dice desentendible, ¿no? Se puede llegar a decir. Uno lo escucha mucho sobre todo en el dolor, dónde estuvo Dios. Y bueno, a veces la mirada de Dios hay que ver el motivo desde otra óptica, ¿no? Sí, aparte Dios siempre está, ¿no? A lo mejor uno esa experiencia que está viviendo de exigencia la ve como una pérdida, como un sufrimiento. Pero a veces en el dolor y el sufrimiento e incluso en la pérdida hay un crecimiento y hay un proceso que uno vive que saca un gran beneficio, ¿no? No todas las cosas se aprenden así nomás. Algunas necesitan para poder aprenderlas y crecer, atravesar por una cierta exigencia y cierto dolor, ¿no? Bien, padre, yo le voy a leer este pequeño texto que tengo aquí en pantalla. Dice que habla sobre Belgrano. ¿Usted dirá que tiene que ver? Claro, Belgrano es uno de los procesos de nuestra patria. Sin duda. Y en la fiesta el 20 de junio, el día de la bandera. El 20 de junio, pero son de esos... ¿Por qué lo traigo hoy acá? Estamos en mayo. Estamos en mayo. Estamos en junio. En julio, sí, perdón. Fue la semana patria la semana pasada, la otra semana. Claro, pasamos. Lo que pasa es que lo traemos a cuento porque el general Manuel Belgrano tiene que ver en el Día del Inmigrante Italiano. Ah, sí. Ayer, 3 de junio, se vivía, se recordaba este día. Y le voy a contar por qué. El 3 de junio del año 1770, dice, nacía en Buenos Aires Manuel Joaquín del Sagrado Corazón de Jesús Belgrano, hijo de Domingo Belgrano y Peri, un comerciante oriundo de Oneglia en la región de Liguria, en Italia, y de María Josefa González Caseros, quien sería luego uno de los padres de la patria que representó la síntesis del criollo americano. Nada más apropiado que ungir esta fecha para conmemorar esa gesta de la inmigración que moldeó nuestro país, según reza el texto de una ley nacional, la 24.561, que determinó que el 3 de junio es el Día del Inmigrante Italiano. Por eso empezábamos este programa hablando un poco del inmigrante italiano y de toda esta historia, que también la han conformado los españoles, indiscutiblemente, italianos, los tanos y los gallegos, que llegaron a la Argentina con un poco de todo, con mucha angustia, con la alegría de haber encontrado una tierra, escaparse, irse de una guerra donde no había nada, donde los suelos, las tierras, estaban totalmente secas. Y yo tuve la suerte, no sé si usted fue a Italia, seguramente que sí. En alguna oportunidad. Estuve en alguna oportunidad. Y usted sabe que me impactó Italia, ¿no? Porque, ¿cómo salieron de esa guerra? Uno cuando va por algunas rutas, por lo menos cuando yo me movilizaba en micros, veía las rutas a los costaditos de la ruta, ¿no? La tierra arada y recontra arada, veo como trabajada y recontra trabajada. Y me llamaba la atención, digo, ¿por qué justo lo que sería al lado de la banquina comienza a haber...? Claro, porque allá, dicen, somos una nación pequeña y hoy tenemos que optimizar todo. Entonces empezaron a... y esta cultura llegó a la Argentina. En una época, por eso el ahorro, el tano que levanta ladrillo por ladrillo. Creo que la cultura de los italianos pega muy fuerte. De hecho, somos descendientes de italianos o españoles en su mayoría de los argentinos. Y queríamos hacer un pequeño reconocimiento a esta comunidad, a los inmigrantes italianos en la República Argentina. Porque además sabemos que hay muchos, muchos de verdad, hay muchas amigas y amigos que nos siguen que son italianos y lo detectamos cuando nos llamamos, recibimos, nos llamamos telefónicos, esa tonada italiana, ese acento italiano. Por eso queremos regalarle este pequeño documental que habla sobre la llegada de los inmigrantes italianos a la República Argentina. Un lugar que les abrió realmente los brazos y que han pagado con creces, porque nos han regalado mucho de su idiosincrasia. Y para el final del programa le adelanto, vamos a terminar con un pequeño musical para aquellos que nos dicen que pongamos música, que no es la de siempre, es música italiana, ¿no? Como para regalarle una, no sé si es canzoneta después. Me dirá mi amigo Adriano Amatucci de quien se trata, que Amatucci es Amatuki, usted lo conoce, el tano Amatuki. Veo que tiene su carácter, un hombre... Son todos los tano, usted que... Así, temperamentales. No sé, no sé, no lo conozco tanto de... Se los dice así, a veces que son temperamentales, más sanguíños, ¿no? Más sanguíños. Parece que el alemán es más calculador, bueno, pero esas cosas... Son sus características. Bueno, vamos a compartir entonces este material sobre los inmigrantes en la República Argentina, italianos, para ustedes. Llegaron con sus mujeres y sus hijos. Otros, otros, vinieron solos o con algún amigo. Desembarcaron en el puerto con el corazón confuso y los ojos cansados de tanto mar y tanto viento. Trajeron sus canciones y sus bailes, sus idiomas, sus ritos, sus rituales, sus dioses eternos. Trajeron todo lo que pudieron, hasta sus vicios y todos los juegos que aprendieron de niños para matar el tiempo, el tiempo adverso. Tenían olor a otras tierras y semillas en las valijas, el oficio de sus antepasados para enfrentar el futuro y esa antigua y esa antigua y milenaria costumbre de sobrevivir a las guerras, a la peste, a la miseria, a las persecuciones. Tenían nombres y apellidos difíciles de pronunciar y difíciles de escribir, que fueron fácilmente deformados por los inspectores de aduana. Eran campesinos, carpinteros, albañiles, artesanos. Eran profesionales con títulos y orgullosos trabajadores de cualquier cosa, sin títulos y sin blasones. Eran expertos en sacrificarse todo el día del mes, de todos los años, de hacerle frente al mal tiempo y a la mala suerte, con la pala en la mano y un canto en la voz. Era gente extraña, en un país lleno de extraños. Peritos de la abnegación, obstinados cabezas duras, capaces de sacar agua del desierto y tierra de las aguas, de convertir médanos en jardines y perforar montañas para acortar los caminos y el sufrimiento. Y crearon ciudades, curaron enfermos, levantaron sus iglesias y sus templos, derribaron árboles y con la madera de esos árboles hasta hicieron sus propios ataúdes. Llegaron para hacerse la América en un par de años, con la idea fija de regresar cada uno a su pueblo. Pero aquí se quedaron, para siempre. Aquí murieron, sin haber olvidado nunca el idioma natal, sin haber aprendido bien nunca el nuevo idioma. Aquí tuvieron más hijos y estos, otros más, que fueron sus nietos, y estos muchos más, hasta poblar este desolado y vacío país de doctores y médicos, de poetas y cantores, de músicos y bailarines, de trabajadores pacientes, de abnegados campesinos, de ingenieros y albañiles, de hábiles artesanos y sublimes artistas, que heredaron esa antigua y milenaria costumbre de sobrevivir a la guerra, a la peste, al hambre, a las persecuciones. En un país que busca su identidad en el monte, en el altiplán, que busca su pasado entre las ruinas de otras arquitecturas, en el sonido de otros instrumentos, en la historia de otras historias, menos en los barcos. Y estamos ya sobre el final del programa del día de hoy, nos quedan algunos minutitos todavía, y lo vamos a aprovechar para hablar también de un acontecimiento que es significativo dentro de la Iglesia, como el festejo de Corpus Christi. Y yo le pregunto al Padre Cote, para que me ilustre, me desasne un poquitito a mí, y a muchos que estamos del otro lado, que están del otro lado mirándolo, ¿qué es Corpus Christi? ¿Qué se celebra, qué se festeja, cómo se vive? Es una fiesta muy importante en la vida de la Iglesia, Corpus Christi, que es el cuerpo de Cristo, ¿no? Y en el cuerpo de Cristo, en la Eucaristía, lo que se destaca es una dimensión, que es la dimensión de la presencia. Cuando uno está delante de Dios, veo que a veces uno dice, ¿dónde está Dios? ¿dónde está Dios? ¿Cómo lo busco a Dios? ¿Cómo lo encuentro? Lo que está anhelando es estar en presencia de Él, ¿no? O sea, uno sabe que está en presencia de Dios, pero quiere verlo de alguna manera, ¿no? Y el cuerpo de Cristo, la Eucaristía, es una presencia real y verdadera. No es un símbolo, no es solamente una especie de simbolismo, no es que simbólicamente, no, no, no. Es Dios mismo que está presente delante de nuestro. Por eso en la fiesta del Corpus, en la fiesta del Corpus Christi, toda la iglesia se reúne ante la presencia de Dios y nos ponemos de rodillas con sentido de alabanza y nos ponemos delante de Él con sentido de veneración, nos ponemos delante de Él con sentido de adoración. Adoramos a quien es nuestro Dios que está presente en medio nuestro. La Eucaristía se celebra generalmente, bueno, acá voy a hablar solamente de la diócesis de San Isidro, aunque este canal llega a muchas otras diócesis, porque es donde yo asisto como sacerdote del presbiterio de esta zona. Está bien, está bien. Pero seguramente yo sé que esto se hace en muchos lugares y aquí durante muchos años, Monseñor Casalto y ahora Monseñor Ojea, nos convocan a todos los fieles que a partir de las 3 de la tarde nos encontremos aquí en el Colegio Marín y en el gimnasio de Echado se realiza una gran celebración eucarística en la cual todos nosotros, como pueblo de Dios, convocados en torno a Jesús e Eucaristía, manifestamos esto, descubrir su presencia y generan entre nosotros la comunión. ¿Vieron cuando usted le dice a su chico, bueno, ¿andrás de tu chico para acá? ¿Qué? Sí, sí, sí. ¿Qué va a ser? Va a tomar la comunión. La comunión no se toma, la comunión se hace, se construye. Estás en comunión. Entonces ese día el Corpus Christi, vamos a recibir la comunión, por supuesto, la Eucaristía, pero vamos a construir también entre nosotros, seguir construyendo y consolidando la comunión de todos los fieles. Es un acto muy importante. Yo me acuerdo cuando éramos chicos que se celebraba afuera, en la Plaza Mitre. Sí, ahí frente a la Catedral. Frente a la Catedral. Y veníamos a la fiesta de Corpus. Ahora, bueno, ya son los años que se va a sacar este lugar techado y estamos muy bien, está muy bien acondicionado y bueno, por más que sea una época de gran frío, como es junio, igual ni se siente por la cantidad de personas que estábamos y bueno, y aparte de las 3 de la tarde es un horario que el sol, gracias a Dios, ayuda. Pero más allá de las condiciones climáticas, creo que responder como cristiano a esta convocatoria, hacernos presente, decir aquí estoy, delante de Cristo, Eucaristía, delante de la presencia real de Jesucristo, unidos como iglesia de Diosesana, bueno, es un acto, es una fiesta de Diosesana. Y se hace una vez por año, esta convocatoria se hace solamente una vez por año, y es el momento también que uno se encuentra con todos los demás que estamos compartiendo la tarea apostólica. Ahora, se hace, yo para saber cómo lo viven en otras... En todas las diócesis. En todas las diócesis, pero no en todas las parroquias. Y también en las parroquias se celebra, sí, sí, sí. Ah, sí. Realmente es una fiesta de Diosesana, pero también es una fiesta parroquial, sí, sí. En muchas diócesis se hace con procesión. Claro, o sea que en esta diócesis, para poner como ejemplo, se hace en un lugar determinado y todas las parroquias van hacia ese lugar. Pero puede haber, usted podría decir, festejamos Corpus Christi en la parroquia, en su iglesia. Bueno, igual en mi parroquia la vamos a festejar también como una gran fiesta, ¿no? Claro, claro. Y bueno, Cardenal Bergoglio se abre en Capital con una procesión por las calles, ya hace muchos años, y bueno, también acuden muchísimas personas. Es un acto verdaderamente muy sentido por el pueblo argentino y muy concurrida. Estar delante de Dios. Bien. Bueno, Padre, nos queda un minutito de programa. La invitación está hecha. Yo quiero recordar, quiero leer una carta que nos llegó, un mail en realidad, que dice, hola Roque y equipo de Buenas y Santas, gracias, gracias, y más gracias por existir y dedicar tanto tiempo de sus vidas para hacer un programa tan hermoso y enriquecedor del alma. Nos envía un archivo adjunto que no lo vamos a poder pasar, de una oración muy linda. Bueno, un cariño grande y bendiciones para todos de Sonia, de San Isidro. Muchísimas gracias. Está bueno saber que tenemos amigas que nos quieren tanto. Una que nos pide para el Martín Fierro, otra que dice que... Bueno, buenísimo. Bueno, Padre, gracias. Gracias, Roque, gracias a ustedes y nos vemos la semana que viene. Con ustedes nos vemos mañana, sí, a la misma hora, desde este mismo lugar, usted ya sabe, la propuesta se llama Buenas y Santas. Que tenga un muy lindo día. Hasta mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!